Gracias hermanos, es precisamente a través del gozo que experimentamos, quizás muchos sin tener una conciencia clara de lo que es caminar en la presencia del Señor, lo hacemos como costumbre, por desestresarnos un poco, pero créanlo, Dios no pasa nada, Dios sabe lo que cabe uno de nosotros de Israel, y por ello aquí en el Alberto siempre se ha manifestado de ese modo, en la alabanza, en la oración, en la oración, es un pueblo que clama a Dios y en esta fiesta vemos ciertamente de qué manera ellos manifiestan esa adhesión a Dios a través de la imagen de San Alberto Magno, pues miren, yo quisiera decirles tantas cosas, lo cierto es que al final de todo esto es para la gloria de Dios y para edificar su iglesia, una iglesia viva que camina y peregrina, la edificamos con nuestra presencia a los hermanos, creanlo, de ese modo nosotros damos testimonio y agradecemos a nuestra iglesia bendito sea Dios que vienen ustedes a acompañar a San Alberto Tito y a todos sus movadores de este pueblo, que por estilo de otro modo agradecen ese gesto de solidaridad, ese gesto de adhesión, ese gesto de hermandad, y con esto se cumple lo que Cristo dijo, sean uno como yo y mi Padre, somos uno, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a María! ¡Gloria a María! ¡Amada al Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues vamos a seguir a la mano en otro ratito ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pues vamos a seguir a la mano en otro ratito ¡Gracias! 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 Esa paz y tanta paz nos hace en nuestros días, en nuestras comunidades, en nuestra nación, en el mundo entero. No hace falta que brille la paz, la paz de Cristo. Mis hermanos, no sean apárticos, no les nieguen la mano, es Cristo quien los saluda. No les nieguen mis hermanos, mis hermanos. En la mano de este hermano, va la mano de Cristo. No les presen a Cristo, que es un paz que hoy quiere darles a cada uno de los que ustedes. Si están a un lado por seguirle, demuestren mis atención, demuestren mis amor a nuestro Padre bueno. Amigos, no sean apárticos, no sean apárticos, no sean apárticos. En el nombre de Cristo, yo los invito para que se levanten y unan sus manos a todos los hermanos que se encuentran aquí. Vamos a unir nuestros hermanos, vamos a unir nuestros hermanos. Mis hermanos, hagamos una cadena ampliada. Tomémonos de los hermanos, tomémonos de las manos en el nombre de Cristo. Yo los invito para que se armaren. Que es unir nuestros hermanos, que es Cristo quien los invita a unir nuestros hermanos, que es Cristo quien los invita a unir nuestros hermanos. Gracias. Hacemos el amor de los hermanos, que es Cristo quien los invita a unir nuestros hermanos. Amigos, no sean apárticos, no sean apárticos, no sean apárticos, no sean apárticos, no sean apárticos. Amigos, no sean apárticos, no sean apárticos, no sean apárticos. Amigos, no sean apárticos, no sean apárticos, no sean apárticos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.